Y por ser semejantes, de todos modos, no se puede dar a todos el mismo medicamento. Hahnemann habló, y lo diremos claro, de un medicamento fundamental para la zora, de otro para la psicosis y de otro para la sífilis. Tres fundamentales, pero también fue muy claro Hahnemann al decir que había más para la zora, más para la psicosis y más para la sífilis. ¿Por qué dice eso? Pues porque cada persona es diferente. No a todos les va a funcionar sulfur, por ejemplo, que es el tradicional o el más profundo para la zora. Puede que alguien necesite calcárea o silicia, es decir, otros medicamentos sóricos profundos. Es lo individual lo que nos va a marcar. Ustedes en este curso, juntos, nosotros, yo aprendo cada clase, cada que preparo una clase. No importa si ya la he dado mil veces, vuelvo a prepararla porque siempre hay materia nueva. Entonces, vamos a aprender juntos más sobre los medicamentos que corresponden según la individualidad. Sexto punto, les propondremos a ustedes, y aunque sea en forma breve, les intentaremos hacer comprender en este curso de la importancia de lo que se llama enneagrama en psicología como un instrumento auxiliar para comprender los miasmas, los movimientos miasmáticos. Sé que esto podrá atender dudas, y a algunos no les parecerá mucho, pero denme tiempo. Ya han pagado su curso. Aprovechenlo y disfrútenlo. Y de verdad, comprendan, tengo mínimo 30 años de experiencia conociendo el enneagrama y encontrando las enormes afinidades, las coincidencias asombrosas entre este sistema milenario psicológico del enneagrama y lo que Hahnemann descubrió por experimentación. No sabemos de dónde vino la sabiduría del enneagrama. No sabemos quién la enseñó y de dónde encontraron esta visión de las personalidades o de los rostros humanos. Y entonces, sin conocer a Hahnemann y sus experimentaciones puras, podemos dudar del enneagrama y de todo lo que dice. Porque cualquiera preguntará desde el punto de vista meramente lógico y racional, pero ¿quién dijo que la personalidad de su uno es así y la dos es de tal otro modo? Lo maravilloso es descubrir que la homeopatía sí responde a eso. Los experimentadores, las experimentaciones puras, reflejaron exactamente lo que es un tipo 1, lo que es un tipo 2, lo que es un tipo 3 del enneagrama. De manera que hay coincidencias y por lo tanto sabiduría cuando nosotros conectamos la ciencia homeopática con la ciencia psicológica milenaria del enneagrama. Y por eso el punto 7 es que también, además de Hahnemann y de proceso, se comprendan, lo comprenden ya quienes hemos caminado juntos en esta sabiduría de la homeopatía, que también tenemos nosotros una palabra y una voz que decir. Porque tenemos una comunidad, una universidad, un hospital, es decir, un trabajo de consulta concreto que incluye enfermos, ambulantes, pero también que necesiten hospitalización. Es un proyecto que ya tiene al menos 9 años funcionando y que se llama REMAR. Entonces, lo que hay que decir en este momento es que nuestra comunidad es un grupo de personas, no soy yo solamente. Hay muchos alumnos ya, muchos compañeros, porque hay quien llega más como maestro que como alumno, he de decirle y así he tenido maestros en cada curso. He tenido entonces alumnos, maestros y muchos compañeros que juntos hemos ido aprendiendo y desarrollando la homeopatía integral. Pero más allá de nosotros como grupo, hay una comunidad universal desde Hahnemann que ha ido enseñando y que nosotros escuchamos y leemos a todos los grandes maestros para decir las cosas que decimos. Por ejemplo, sobre enneagrama, ha habido otros maestros antes de mí que vieron la conjunción entre enneagrama y homeopatía. Uno de ellos es el maestro del enneagrama, que tiene su libro Carácter y Neurosis. Es donde yo por primera vez leí, Claudio Naranjo, leí por primera vez que había una conexión entre enneagrama y homeopatía. Yo había conocido aparte las dos disciplinas y él es el que a mí, como maestro, me hace ver este nuevo campo. Seguramente él, enfocado en otras cosas y más en lo psicológico, él no ha continuado, no es un homeopatía. Pero a nosotros nos ha tocado continuar con este campo. Y entonces, pues escuchen, no con la misma atención de cuando leemos a Hahnemann o a Proceso, pero ojalá también descubran que lo que decimos nunca es un invento personal, sino está basado en Keen y en todos los grandes, por supuesto en Hahnemann y en los maestros. Incluso estos que he mencionado como pasquero de Argentina y otros grandes de cualquier otro país. Por lo menos, considérenlo porque iremos señalando estos aspectos que hemos ido proponiendo. El octavo punto. Medicina preventiva a través del tratamiento miasma. En esto vamos a detenernos también bastante. Hoy hay una duda y algunos homeópatas rechazan que nuestra medicina sea preventiva. Tal vez porque imaginan que es lo mismo que ocurre en la alopatía con las famosas vacunas. No, nosotros no llamamos medicina preventiva a la homeopatía porque tenga que ver con los modos alopáticos. No, sencillamente llamamos medicina preventiva porque precisamente atendiendo lo miasmático, nosotros desactivamos o sanamos la herencia miasmática de todos los pacientes. Sobre todo si les damos ayuda homeopática desde que nacen o cuando son pequeños. Hay una genética que ya viene de nuestros ancestros y que trae taras genéticas de tipo sórico, de tipo psicósico, de tipo sustentivo. Entonces la medicina preventiva nuestra es atender precisamente para que no, digamos, es atender no la diabetes cuando ya se presentó, sino es ayudar con medicamentos, comprendiendo lo miasmático, que no se presente la diabetes o el cáncer o la hipertensión. Cualquier enfermedad crónica, lo señala Hahnemann claramente, tiene un origen, un trasfondo miasmático. Vamos a hablar también como punto nueve del ocultamiento o supresión de lo miasmático, que es el verdadero problema hoy de otras medicinas, especialmente de la alopatía. Cuando no se tiene la consideración de fondo, la consideración profunda de lo miasmático, entonces simplemente ocultamos. Atendemos a lo externo sin mirar, sin querer ver lo invisible de fondo, lo que llamamos miasmático. Porque además no se ve, ¿no? No es registrable por aparatos. Podemos ver tal vez que hay cálculos en la vesícula por un aparato, pero ese no es el verdadero problema. ¿Qué ocasionó los cálculos en la vesícula? Ese es un asunto de una causalidad más profunda y que generalmente tiene que ver con lo miasmático. La formación de cálculos tiene psicosis y tiene psíquias. Eso lo sabemos por lo miasmático. Las personas que tienen insuficiencias, la que quieran, renal, respiratoria, cardíaca, pues podrán los aparatos decir que está mal una válvula o que en el riñón hay no sé qué descompensación o hay hígado graso, no sé, muchas cosas se pueden investigar clínicamente y por aparatos. Pero no hay modo de determinar, como sí lo hace la homeopatía, que cualquier insuficiencia es una expresión de la zora. Toda insuficiencia es una expresión de la zora. Y se necesitan medicamentos homeosóricos. O antisóricos, como decía el maestro Hahnemann. Una de las correcciones del proceso es, bueno, es mejor decir homeosóricos, porque eso es nuestro trabajo, no es lo anti, lo anti es alópata, lo homeo es lo nuestro. Una palabra tan sencilla que al corregir da una mayor claridad de la que ocurría con el maestro Hahnemann. Entonces sabemos que con lo miasmático nosotros curamos todo lo que están haciendo otras medicinas. Aún medicinas con buena intención, muchas medicinas alternativas trabajan contra lo externo. Puede que haya hierbitas muy buenas para quitar granos, y sé que las hay. O incluso si se utiliza la acupuntura, que yo respeto tanto, porque es profunda y es energética, pero si se usa la acupuntura equivocadamente, solo para quitar granitos, entonces ¿qué está ocurriendo? Estamos contradiciendo el trabajo homeo-miasmático para que la raíz de los granitos sea lo que realmente se cura. Vamos a estudiar en este curso de miasmas cómo quitar granitos, quitar incluso las cosas más superficiales que ocurren en la zona de mucosas, sea respiratorias o digestivas, es suprimir. Y la supresión ocasiona más profundamente el problema miasmático. Y por lo tanto, las enfermedades graves, las degenerativas hoy que son tantas, físicas y mentales, son ocasionadas por la supresión alopática y de otras medicinas. Y Hahnemann ya lo decía desde su tiempo. Su urgencia por estudiar lo miasmático y por encontrar un camino de trabajo a partir de lo miasmático y en la que dedicó los últimos años de su vida, aunque no alcanzó a concluir como ahora lo hace proceso y la verdadera humanidad, ¿verdad? Entonces, el maestro Hahnemann quiso precisamente enseñarnos que el modo de tratar las enfermedades tiene que ser muy cuidadoso, que tiene que ir a lo profundo y no meramente a lo externo. Los homeópatas estamos descuidando de eso. Hahnemann decía, no se llamen homeópatas, los que trabajan supresivamente, aunque tengan éxito aparente, no se llamen homeópatas. Así lo dice con mucha fuerza y leeremos esos textos en nuestro cuerpo. Porque respecto a los miasmas es un manifiesto. Diez, tema digamos, tema diez, pero es un conjunto de temas y de conocimientos que vamos a ir teniendo. Hay que ver la visión miasmática de las enfermedades a todos. Porque no es la visión común. Otra vez, es una visión analógica, es una visión de sabiduría. Que en síntesis les digo, aunque lo abundaremos con la sabiduría de los maestros, es que las enfermedades agudas hay que respetarlas, hay que aceptarlas, no quitarlas. La gran mayoría, solo ayudar con homeopatía, pero no nos toca quitar enfermedades agudas, porque precisamente las enfermedades agudas son la descarga de lo miasmático. Cuando te aparecen los granos, los granos más comunes, secos, con comezón, está saliendo la zora. Se está descargando zora. Si tú suprimes los granos de muchos tipos, de los que ya hablaremos, entonces estás haciendo que la enfermedad sólica quede más dentro, más resistente y que después produzca enfermedades graves. Las inflamaciones, los tumores benignos, incluso los granos que son más rojitos y que se elevan, son ejemplo de una reacción psicósica, sana, descargante de las verdaderas enfermedades y que hay que respetar. Hay que animar al paciente a comprender que está con eso sanando más profundamente, que le dé tiempo y que también los granitos se van a quitar. Educar, trabajar, es una visión diferente.